La ciudadanía se entere de este tipo de detalles, de este tipo de situaciones que se dan. Pero bueno, es parte de hacer y de cumplir con la función de manera honesta y honrada. En unos momentos más se emitirá un comunicado por parte del licenciado Borruel, atendiendo a todas sus dudas y comentarios que puedan tener. ¿En esta corrupción a qué le llevó usted? Pues que ahora ha llegado hace como unos 15, 20 minutos. Estamos esperando ya al notario público para que dé fe de estos hechos. Y bueno, que quede debidamente asentado y registrado este tipo de detalles. ¿Cuál es su nombre y cargo? Disculpe. Ingeniero Antonio Chávez, director aquí de la área social. Gracias.